ciudad no lo que me ganas de ser resistencia porque en la cota en base lo tiene bonita por eso vi tranquilo porque encima tiene muchísima resistencia al mío con lo cual a lo que sé que de mí no escapa la señorita me até y me deja en el suelo y yo bueno quizás y escapa ha puesto perra ya el anuncio y hay aquí un anuncio está abierto está abierto sí no sé que habrá tocado sacan las puertas nos vamos a escuchar o no es que encima me hace gracia porque pues a mí me salen en últimos conectados directamente ahorita bien uy no me carga quizás hay que buscarlo literalmente cantar es guapas que pasa en cantar 650 personas que cojones 150 de 160 es que hay dos ahora esta projec en 1920 ¿sabes? sí sí estoy viendo ¿por qué? a ver me va a entender ah vale me sale uno offline y otro ¿es esto? yo me teme sí 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 no ya sé a cambiar de hosting ojito gente escúchame escúchame ¿los pejotas? nombre no nombre no o sea habrá hecho backup de todo imagino ¿no? lloro muy fuerte además ¿eh? que me costó la puta vida hacer la puta cara de los nubones a ver hubiese avisado de todos modos y si fuese de pérdida guay me trae a la hija de día de golpes ¿sabes? me trae un perro y me la pela solo tengo una pregunta ¿lo que me has pasado? ¿te ha pasado? no puedes exactamente pero con una conversación sí no lo jodas por la tarde sí están los personajes no se preocupe ¿cómo? están los personajes no se preocupe que así nos hemos quedado muy enfocados nooo a chuparlo ¿hmm? a chuparlo Yo por eso he comprado a 10 No, pero no Estoy aquí intentando conseguir el chisme Chisme, chisme, chisme Chisme, chisme, chisme Me ha hecho Me ha hecho más ilusión Le ha hecho más ilusión A Víctor del tema de la nieve, tío Literal Ahora mismo Víctor ahora está haciendo un gira-gira Sí Estoy a ver Está girando Y si es que hay un momento que me tengo que poner otra vez Lo de los lados No se preocupe, yo miro al suelo Que no me digas Nah Hostia, puta Mi amigo gay No mires, deja de ser un gira-gira ¿Por qué? ¿Tiene algún problema con los gira-gira? Porque se sigue, loco Tú eres el papucho Ah, un buen punto Perse mi daddy Pues para ser daddy estoy bastante pobre Toga de las cosas Ah, pues se han cambió un montón de cosas ¿Qué pasó? Se han cambió un montón de cosas Porque ahora lo de las personas que hay se ve arriba Ahora caben 252 personas Por ejemplo ¿Cómo? 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 Ahora caben 252 personas Ah Eh, te vas a reír Pero no tengo el trabajo de Paul No me juegas ¿Me la han quitado? No lo sé, yo estoy de un minuto Estoy colocándome las letras Creo que no he puesto algo tan sencillito ¿Por qué he perdido el job, tío? ¿Qué coño? ¿Por qué no? Espérate. Creo que ya sé por qué. Te vas a reír. ¿Por qué? Es posible que el Sisto me dijese que estaba todo hecho, no lo estuviese todo hecho. Entonces, al despedirme ahora a Sisto, he perdido también el trabajo de poli. Tómate la sección. Es probable. Sisto mal... Sisto. Sisto más despedido del cuerpo policial. A ver. ¿Dónde me miró lo del Jock? No me acuerdo. Eh, ponte... Ponte de servicio. Eh, tengo que estar en la mesa. ¿Qué va? ¿Con poner... Polon Dutti? No, es que ya se ahora se pone en la mesa directamente. Pero si yo antes me he puesto de servicio así, es como me lo ha explicado Finn. ¿Qué? Que no, que no. Que no, que no. No, 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 no. Escúchame, para, 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 para. Que no puedo tirarnos al suelo. Yo también, pero no puedo. No puedo tirarnos al suelo. Los Sankitos tirarnos al suelo. A ver. No lo puedo creer. Mi personalidad ha sido la mierda, de repente. He usado un pito. ¿Cómo? Antes estaba... No, una pola... No, una... Un con. Hostia puta. No, no lo arregló. No, 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 no se arregló en nada. Yo lo intenté. No, pues es posible, eh. Lo ha quitado, no me lo pudo creer. Mi personalidad, tío. Primero el establo. Ahora el que me tira al suelo. Basta. A ver, se pueden seguir gestionando cosas, si es cierto, pero... Pero el rol money se nos ha ido al caray. A cosas hermosas. Sí, a no ser que naceremos nuestro sabrede al suelo. ¿Cómo? A no ser que naceremos nuestro sabrede al suelo. Mira, ponte aquí. Y el hombre hace... Ah. Hace así, dispersión. Bórralo, 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 bórralo. Escopeta, escopeta, escopeta. Ponte aquí, ponte aquí. Voy a sacarle captura. Voy a sacarle la mitad. Burra, 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 burra. Fue... Hostia, la probé de fuego. Vamos a ver un probar si hay audio. A ver. En silencio. Fíjame, por favor, que me escucha. Sí. No puedo levantar las manos tampoco. Digo, se me han congelado a hacerte confiores. ¿Cómo que no puedo levantar las manos? Se me han congelado a hacerte confiores. Yo levanto manos. Vale, vale. Ok, ok, lo pillo, lo pillo, lo pillo. No, 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 no. Esa es mala idea, esa es mala idea. Ya está, ya está, ya está, ya está. No, ya está. No, ya está. No, si, todo es. Guau. Cuánta comida. Guau, mis balas no las matan. Eso era verdad. Eso era verdad. A ver, vamos a probar con una. No, pues esa sí mato. Sí, pues esa sí. Y mira que a los otros dos ya se la acabo, ¿eh? Y... No tengo claro si ha caído o se ha ido corriendo. ¿Señarrita? Eh, sí, sí, es que estoy teniendo un poquito. No, 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 no. ¿Sabes si ese momento lo he metido con una tristeza muy fuerte? la acaba de... de ocurrir o...? Digámonos, digámonos lo que sea. ¿Le soy sincero? Me gusta más su lazo rojo. ¿Entonces nos quedamos esperando por aquí o...? No le pueden engañar, a mí hasta cierto punto me da cierta intriga investigar. No, 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 no. Me gusta más. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¿Qué ocurre? ¡Qué pena! ¡Mira qué colina! Vale, ya la entendí Vale, creo que puedo hacerlo, pero de una forma no tan bonita Moon, ¿sabes rodar? Espero que sí Ok Vale, no, es cierto Va a ser que no, ¿cierto? No más tobocanes de nieve Y eso que los acabo de descubrir. Me estoy viendo allí al fondo, casitas en la net. Vale, sé cómo llevaré la ruta. Ah. Hay que decir que las vistas son preciosas. No hay nada. 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 Ah, vale. Me he dejado antes utilizar el comando, pero lo juro. Ah, lo mejor es porque tienes que estar cerca de la comisaría. Podría ser. Un poquito. No hay nada. No hay nada. No, 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 no. ¿No comiste el agua? ¿Eh? ¿No comiste el agua? ¿Está? Sí, que lo veo. No. Ahora va a hacer que salga. No te lo pierdas. ¡No! La matriz cláfala. Trabajala... La fresquita, ¿verdad? Ahora está caliente la fresquita. No sé. Compróvela. No. No 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 no. No, escúchame, no, ¿eh? No, ¿eh? ¿Por qué? No. Usted dijo que a lo mejor se acaba el lado que no era benevolente, ¿no? Bueno, ¿qué esas tenemos? ¡No, no era profe! Oye, hay que decir que desde aquí veo un pececito bastante interesante. ¿Tiro? Si se lo ha pasado mínimamente bien, no se lo recomiendo porque a lo mejor ya no hay más. Bueno, es que aquí tengo un desperatino. Señorita, señorita, por favor. Bueno, sí, se dice que quizás yo saca el lado con lo benevolente. No, sí. No. No. No.